Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y en esta ocasión voy a tratar de responder una consulta que muy a menudo me llega de los suscriptores, de los seguidores en las redes sociales, incluso también de alumnos. Y no solamente de nivel inicial, sino también es una curiosidad que a veces me plantean personas que ya tocan armónica hace un tiempo. Y la consulta que vamos a tratar de responder hoy es, al tocar la armónica, ¿conviene mover la armónica? O sea, ¿mover la mano o mover la cabeza? O una combinación de ambas, ¿sí? ¿Qué es lo más recomendable entonces para poder tocar mejor? Pero antes que nada, te voy a recomendar suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita, esa de notificaciones. Así te llega un aviso cada vez que subo un nuevo video a mi canal y seguimos aprendiendo juntos. Bien, bueno, voy a comentar esto desde mi experiencia, desde mi criterio personal. Yo creo que realmente esto forma parte de la manera de tocar de cada uno. Pero bueno, mover la cabeza, mover la armónica, mover la mano, cada uno va a tener una cierta quizás ventaja o desventaja al momento de tocar. Entonces está bueno conocer cuáles son las ventajas o desventajas y en base a eso que cada uno también logre su mayor comodidad. Creo que no es que haya una manera correcta o una manera incorrecta al tocar la armónica. En muchas técnicas hay a veces distintas formas de hacerlo y depende un poco de los gustos o de la comodidad o de cómo se acostumbró cada uno al tocar. Principalmente, digamos, para tocar normalmente, yo lo que más intento hacer es mover más la armónica, mover más la mano y tratar de que la cabeza y la embocadura quede lo más firme posible. Con esto no estoy diciendo que vamos a ser robot y voy a estar tocando así, duro, digamos, ¿no? Siempre cuando vengo hablando de la técnica de respiración, todo tiene que ver con relajar el cuerpo. Entonces, hacer, digamos, generar una compresión y estar duro sería en contra de ese concepto. Entonces no estoy hablando de estar así, duro. Pero sí, recomiendo más mover la armónica. Y no tanto la cabeza. ¿Por qué digo esto? Me parece que con esto podemos tener un mejor control de las distancias y podemos tener también un mejor control de la embocadura. ¿Por qué digo esto? Si movemos la cabeza al momento de tocar y vamos tocando, por ejemplo... Estoy moviendo la cabeza y estoy tocando bien. No es que sea una imposibilidad... O sea, no es que esto lo imposibilite. Pero lo que veo un poquito, digamos, de, por así decir, negativo o desventaja, que al mover la cabeza vamos a estar en algún momento quedando de una forma un poco lateral, digamos. Y no vamos a estar con los labios, con la embocadura, bien de frente a la armónica. Por lo tanto, vamos a estar como perdiendo un poco ese manejo del aire bien dirigido hacia adelante, hacia la celdilla. Sino que vamos a estar así como medio acostados. Y vamos a los agudos, sobre todo. A las notas por ahí más graves. Perdemos un poco el control de la embocadura. Y eso en algunos casos puede generar alguna complicación. Sobre todo, no tanto para ir para las notas limpias, que lo puede generar, pero también para el control de bendings, para el control de overbendings, que se requiere un manejo de aire con mucho más control. También podemos pensar, por ejemplo, en un trino. Cuando realizamos los trinos... Acá tenemos como distintas maneras de hacerlo. Yo tengo un videotutorial sobre los trinos que te voy a dejar en enlace para que después lo veas. Si quieres ver un poquito sobre esta técnica, sobre esta articulación. En el caso del trino específicamente, queda un poco más abierto. Porque nosotros podemos hacer el trino moviendo la armónica. Vamos a hacer un trino moviendo la cabeza. O podemos hacer el trino moviendo las dos cosas a la vez. Y acá siempre hago el chiste de una para un lado, otra para el otro. Porque si no nos quedamos en la misma celdilla. Bueno, un chiste off the record. Pero entonces, si logramos intercalar y mover las dos cosas a la vez. Una para un lado y otra para el otro. Obviamente vamos a poder conseguir muchísima mayor velocidad. Específicamente para el trino. Yo suelo mover la cabeza si quiero conseguir un trino de mayor velocidad. Entonces, ahí sería una ventaja. Por ejemplo, mover la cabeza. Sí, sí, mover la cabeza y por ahí también mover la mano con la armónica. Por ejemplo. Después, por ejemplo, yo para hacer trinos y saltos así, prefiero mover la mano. Prefiero mover la armónica porque creo que con eso podemos tener un mejor control de las distancias. Y aparte, como digo, para tratar de siempre mantener la embocadura bien hacia adelante. Y evitar que nos quede en algún momento una forma un poco lateral que nos complique un poco la técnica. Ahora, con esto voy a hacer una aclaración porque habrán visto muchos videos tutoriales míos que estoy tocando la guitarra y la armónica a la vez. Y capaz que también es tu caso. ¿Qué pasa cuando tocamos con la armónica y la guitarra a la vez? ¿Sí? Venga, guitarra. ¿Qué pasa? En este caso, donde tenemos la armónica con el soporte. Si yo voy tocando algo muy simple. Cualquier cosa. Estoy haciendo un rasguido en sol y tocando una frase de blues bien simple. Fíjense que en este caso estoy obligado a ir... Estoy obligado, sí o sí, a ir moviendo la cabeza porque obviamente la armónica está fija en el soporte. ¿Sí? Entonces, ¿a qué así va a suceder eso? Entonces, por ahí algunos me han preguntado. Me dicen, pero si te acostumbras a mover la armónica y no la cabeza, ¿después cómo haces para tocar con el soporte? Bueno, para poder tocar con el soporte también tuve que trabajar. Y todos tenemos que trabajar obligatoriamente así, mover la cabeza. Pero bueno, de esta forma realmente uno toca mucho más incómodo. Obviamente que lo mismo que tocamos sosteniendo la armónica con las manos es bastante complicado poder repetirlo de la misma forma sosteniendo la armónica con el soporte. Si tenemos que tocar rápido, si tenemos que hacer técnicas de bending o overbending, lograr afinarlos bien, técnicas de bloqueos. Entonces, realmente es más complejo. Uno tocando la armónica sostenida con el soporte, técnicamente tocamos menos cosas. Obviamente por eso, porque perdemos el mayor sellado que podemos generar. Y aparte, por esto que les voy diciendo de los cambios en la embocadura. ¿Sí? Si tenemos la cabeza así medio, digamos, movida de costado, obviamente que complica más ni hablar el overblow. Poder se puede, ¿sí? Obviamente que se puede tocar toda la escala cromática con el soporte moviendo la cabeza, pero creo que es un poco más complejo. En ese caso, cuando estamos tocando con el soporte, lo que a veces por ahí yo hago, o recomiendo hacer, es ubicar la armónica de acuerdo al registro que tenemos que tocar. Si lo que tocamos es más que nada del 1 al 6, podemos ubicar la armónica más para acá, para que nos quede más cómodo y tengamos que movernos poquitito del 1 al 6. Si vamos a tocar, no sé, del 4 al 10, por ejemplo, ubicamos la armónica más para el otro lado, cosa que nos quede más cómodo el registro superior y tengamos que mover poco la armónica. Obviamente, si tenemos una canción que toca en todo el registro de la armónica, bueno, la ubicaremos, en ese caso, más centrada, lo más centrada posible, para que el movimiento para un lado y para el otro tenga que ser el mínimo, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a esto, sinceramente, quería hacer este video para responder porque me llegaban muchísimas consultas, ¿sí? Entonces, mi criterio es tratar de, en lo posible, mover lo menos posible la cabeza, digamos, y tratar de mover la mano y mover la armónica lo más que puedo. Porque en algunos momentos seguramente me han visto videos en mi canal o tocando, que por ahí vengo tocando y por ahí en algún momento hago un movimiento con la cabeza. No es que estoy completamente, completamente, estrictamente quieto, digamos, pero trato de concentrarme más en los movimientos de la armónica, que me parece que le da un mejor control a la técnica. Bueno, espero que este video te haya servido, ¿sí? Es una, insisto, es una pregunta que me llegaba muy, muy a menudo, entonces la quise responder de esta forma. Te agradecería si me podés dar un me gusta, compartir este video en tus redes sociales, dejarme tus comentarios a ver qué te parece o cuál es la manera que te resulta más cómoda para tocar a vos. Y también dejarme comentarios acerca de cuáles serían los próximos videos que te gustaría que suba al canal. Voy tratando de responder con videos a los temas o a las temáticas o a las canciones que más me solicitan. No te olvides de suscribirte al canal, seguirme a través de las redes sociales, así te enteras de las novedades que voy compartiendo. Y no te vayas porque acá te dejo más videos relacionados que seguramente te van a interesar para que juntos sigamos aprendiendo este maravilloso mundo de la armónica. No te olvides de suscribirte al canal.